No solamente de ti, Señor. Amén. No solamente de ti nada soy, quien me conoce más que tú. Eres mi creador. Eres el único Dios fuerte, mi sanador. Mi sanador. Mi sanador. Esperando una salida, sé que tu mano sanará mi herida. Mi sanador. Mi sanador. Eres el único Dios fuerte, mi creador o mi potente. Mi sanador. Te necesito a ti. Eres mi sanador. Hoy entiendo que lejos de ti nada soy. Hoy, quien me conoce más que tú. Eres mi creador. Eres el único Dios fuerte, mi sanador. Mi sanador. Esperando una salida, sé que tu mano sanará mi herida. Mi sanador. Mi sanador. Eres el único Dios fuerte, mi creador o mi potente. Mi sanador. 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 Amén. Gracias por ver el video.